A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días señoras, señores, bienvenidos a pensar más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Ucayari, Radio Cepagua, Radio Quillabamba TV en la convención Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. También estamos comunicados en Huánuco con Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la radio del arzo, obispado de Huancayo, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagos, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV, Quillabamba TV, canales de televisión que también retransmiten a pensar más con Rosa María Palacios, así como nuestras plataformas móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba TV, y también nuestro canal de YouTube, Radio Santa Rosa, usted entra, se suscribe, y le avisamos inmediatamente, empieza el programa, suscríbase a nuestro canal de YouTube, y también nuestra página web, www.radiosantarosa.com.pe Muy bien, Rosa María ya está lista para empezar con un análisis de un día muy, muy difícil, muy trágico para lo que es la vida democrática de nuestro país. Ayer ha sido un día terrible, inhabilitaron a la señora Zoraida Ábalos, exfiscal de la Nación, destruyeron la meritocracia, ¿no? Se modificó la constitución por una ley, en fin, Rosa María tiene todos los detalles, y nos va a analizar punto por punto. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y en el mundo entero. Sí, ha sido una jornada trágica, trágica realmente para las instituciones del Perú. Vamos a hablar de eso en un instante, pero primero permítanos cumplir con los auspiciadores del programa. La Pontificia Universidad Católica del Perú es la universidad número uno del país en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, de acuerdo al ranking Times Higher Education dos mil veintitrés. Este logro refleja nuestro compromiso por la construcción de una ciudad inclusiva, segura, resiliente, y sostenible. Visítenos en www.puc.edu.pe. Y también usted que nos escucha, que nos ve todos los días, puede contribuir al sostenimiento de la radio capturando el QR que aparece en pantalla y haciendo una donación a través de cualquiera de las billeteras electrónicas con las que se cuentan en el Perú, ya sea allá, Peplín, la que usted desee. Y si está en el extranjero o no tiene en el Perú una billetera electrónica, puede hacernos una donación con cualquier tarjeta de crédito a través del sistema Paypal. Las instrucciones están en la página web de Radio Santa Rosa. Muy bien, Abel, más adelante en el programa va a estar la fiscal suprema Zoraida Ábalos, inhabilitada, destituida, ayer por el Congreso de la República. Pero tenemos que enmarcar esta arbitrariedad que nosotros habíamos advertido y enunciado ya, entre otras muchas arbitrariedades. Y quiero empezar por los niños peruanos, por los escolares del país. Lo que se ha hecho, ha hecho ayer en el Congreso realmente no tiene nombre. Porque nuevamente los intereses particulares de un grupo de congresistas han primado sobre el bien común. Todos sabemos que la educación pública peruana tiene grandes déficits. Déficits de infraestructura, déficits de profesores, déficits de calidad de lo aprendido. Todos sabemos que los dos años de pandemia fueron trágicos para la escolaridad peruana. que el daño ha sido enorme y que, como dice la portada del libro de Jaime Zadera, estamos tarde a todo. Hace 20 años que se discute y se promueve en el Perú una gran reforma de la carrera magisterial, que ha tenido muchas modificaciones, pero cuyo principio esencial era mejorar la calidad del maestro que está en el aula con los niños. No sólo para beneficiar al maestro, sino sobre todas las cosas, beneficiar a los niños. Porque el alumno tiene que ser el centro de la educación, no la periferia. Eso lo dice el más básico de los sentidos. Se lo dice el sentido común a cualquier padre de familia. Si su hijo va a aprender o no va a aprender en la escuela, depende de la calidad del profesor que tenga en el aula. El colegio puede ser viejito, la infraestructura insuficiente, los materiales incompletos, pero todo eso se suple con un gran profesor. Y hay grandes profesores en la escuela pública. Pero el problema es que no hay grandes profesores en la escuela pública para todos los niños peruanos. Y la obligación del Estado es poner grandes profesores para todos los niños peruanos. Por eso, para nombrar profesores, se creó el examen. Un examen de evaluación, que es la única forma de saber si el profesor tiene las calidades requeridas o no. Si necesita prepararse más, recibir una mejor capacitación. Si algunas normales y facultades de educación merecen o no merecen subsistir para que nos sigan estafando a futuros maestros y a sus alumnos. Todo esto parte de una palabra que se llama meritocracia. Es contra la meritocracia que se alza Pedro Castillo, el dos mil diecisiete. Es contra la meritocracia que los profesores que lo acompañan constituyen el sindicato FENATE, que es hijo de CONARE. Es contra el mérito. Los profesores que ingresaron con Perú Libre y ahora forman la bancada magisterial, fueron jalados en los exámenes de méritos, algunos varias veces. Fueron desaprobados para estar en el aula. Pero resultaron siendo congresistas. Y la promesa de Pedro Castillo durante toda su campaña fue traerse abajo el examen, destruir la meritocracia, que solo prime la antigüedad como único criterio. Tienes tantos años de maestro contratado, automáticamente estás nombrado. Este congreso necesita los votos de la bancada magisterial. ¿A quién cogoteaba María del Carmen Álvaro? A Francis Paredes del bloque magisterial. Pues ayer le dieron al bloque magisterial lo que Castillo le ofreció. Pedro Castillo preso es el gran ganador de la jornada de ayer. El congreso ha destruido la educación peruana. Con una norma que no pasó por la Comisión de Constitución y se aprobó al caballazo porque ese es el precio de los votos del bloque magisterial. ¿Quieren bicameralidad? ¿Quieren que votemos contra Zoraida Ábalos? ¿Quieren teletrabajo para la señora presidenta? Lo que ustedes quieran. Pero a mí me nombran en mi puestito de maestro cuando acabe todo esto sin tener que dar el examen. ¿Sabes lo que es más grave? Esta historia que les acabo de contar no está importada en ninguna parte. No está importada en ninguna parte. Los noticieros de la mañana solo hablan del maldito Cris que ya murió, pero hablan de su mamá, de su novia, de sus antecedentes, de su cadáver. Y no están hablando de la educación de todos los niños peruanos. Que ayer fue destruida. Han sido 15 años de esfuerzo. Miles de maestros han estudiado durísimo. Ya han pasado su examen. Han pasado su examen. Tienen su nombramiento bien ganado. Y ahora, los que no estudian nada, los que no se preparan, los que están en esta carrera porque no entraron a ninguna otra, esos van a ser nombrados de forma automática. Basta que estés tres años contratado y ya eres profesor nombrado. Y nunca más te evalúan. Ya tienes tu nombramiento que es perpetuo. Eso ha pasado ayer en el Congreso. ¿Para qué? Para que hoy día voten la bicameralidad, pues. Para que puedan reelegirse. ¿Alguien ha salido a protestar, a decir la educación de mis hijos está en juego? De una palabra. Élites peruanas mandamos a nuestros hijos a escuelas privadas. Y los pobres, que reciben los peores servicios. Pues ya no tienen ni ganas ni tiempo de protestar. Y los tienen embrutecidos viendo el morbo del maldito Cris y nadie les ha contado lo que ha pasado. Pero han pasado más cosas. El Congreso ha cometido, como advertimos en este programa, la aberración de modificar la Constitución por ley. ¿Ok? Eso es una aberración jurídica. La Constitución no se modifica por ley. ¿Por qué? Porque necesita una votación calificada. Se reforma por ochenta y siete votos en el Congreso, en dos legislaturas. ¿Por qué? Porque la Constitución tiene ánimo de permanencia y no se modifica así no más. Bueno, con setenta y tantos votos han modificado la Constitución. Nuevamente, ¿ah? Como hicieron con la cuestión de confianza. Nuevamente. Para que la señora Boluarte viaje y teletrabaje. Contraviniendo los artículos expresos de la Constitución que señala que si viaja tiene que dejar a un vicepresidente. Que actualmente no tiene. Me acompañan hasta profesores de derecho constitucional que son simpatizantes del cutimorismo. Y lo han dicho con absoluta claridad. Si Dina Boluarte pone un pie fuera del país. La van a abacar. Porque esa ley es inconstitucional. Pero claro. Tenemos un presidente del Tribunal Constitucional que dice. Que el Congreso solo puede ser disuelto cuando el Congreso manifiesta su deseo de autodisolverse. Eso lo ha dicho en el programa de Jaime Chincha. Yo me imagino que ha desmayado, ¿no? A profesores de derecho constitucional en todo el Perú. Como una persona que dice una pachotada de ese tamaño puede ser el presidente del Tribunal Constitucional. Su empleo anterior era ser empleado del Congreso. Bueno. El Congreso solo puede ser disuelto cuando quiere autodisolverse. ¿Dónde Michi dice eso en la Constitución? En ninguna parte. No hay más que dure cien años, ni pueblo que lo aguante. Pero les digo lo que está haciendo el Congreso con el Perú. Es someternos a una dictadura parlamentaria donde ya no hay separación de poderes. donde hacen lo que les da la gana para satisfacer los intereses particulares de sus miembros en contra de los intereses de la sociedad peruana. Esa es la situación que tenemos hoy en el Perú. Es la barbarie jurídica cada vez que sale algo del pleno. Es la barbarie jurídica. Una tras otra. Les acabo de poner dos ejemplos al hilo. Solo de ayer. La Constitución que todos decimos defender. La Constitución del 93 que todos decimos defender. Tiene un esquema presidencialista. ¿Por qué? Porque se escribió durante la dictadura de Alberto Fujimori. En caso de conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, gana el Ejecutivo porque puede disolver el Congreso. Así se escribió. Así la escribió el Fujimorismo. Podemos cambiarlo así. La podemos cambiar con 87 votos en doble equilaturas. Pero eso no hace el Congreso porque no tiene los 87 votos. Los va a tener para la bicameralidad. Sí, porque ya le pagaron al bloque magisterial. Ahora la señora Paredes va a votar con Mari Carmen Galga. Va sin necesidad de ser cogoteada. Tranquilita. Ya le pagaron el precio. Ayer, al final de la sesión, que terminó a capazos, se pagó el señor Martínez. Dijo que si no aprobaban sus proyectos, o sea, siendo cobraba, digamos, con sus proyectos hoy, a Williams, ¿no es cierto? Le iba a pasar lo que le pasaba a los que se oponían a un arequipeño. O sea, lo amenazó. Y Williams dio por terminada la sesión. Dijo, eso ya, nada, lo vemos mañana. Hoy se suponía que no iban a seguir aprobando mamarrachos, pero parece que ese es el espíritu. No lo respetan ni al presidente del Congreso, además. Así terminó la sesión allá. Pero el plato de fondo, por supuesto, estuvo en la inhabilitación de Zoraida Ábalos. Un asunto gravísimo que se va a resolver en la Corte Interamericana, que ayer emitió una alerta sobre este caso. No dice Zoraida Ábalos, ¿no? Le recuerda al Congreso que las decisiones judiciales y fiscales no son revisables en ninguna otra sede. Cuando el Congreso revisa una decisión judicial y fiscal, interviene interviene en una decisión discutible que está dentro de la jurisdicción de otro poder del Estado. Comete una infracción inconstitucional. A los que deberían llevarse presos son a los congresistas. Lo que han cometido ayer, para mí, prácticamente un acto de sedición. Han acabado con la separación de poderes. Y tan tranquilos, ¿ah? Ni cuenta, se dan la barbaridad que han hecho. No les gusta Zoraida Ábalos, ¿por qué? El señor Vladimir Cerrón, muy honrado en su Twitter, dice que es por venganza, porque ella los persiguió, ¿ok? Claro. Obviamente, investigó a Pedro Castillo. Pero los demás han votado, porque ella no persiguió a Pedro Castillo. ¿Qué? Les juro. La acusación, donde están involucrados, en principio, el fujimorismo y Avanza País, Ernesto Usamante, Patricia Chirinos, y luego ha sido el descaro, Gladys Echais, de acusar. Les voy a contar, porque es el descaro, ¿no? Porque ella archivó, ni siquiera las dejó abiertas. Las investigaciones contra Alan García. Contra Alan García. En el caso Petroaudios. ¿Y ustedes quieren saber algo más? Les voy a contar, porque soy protagonista y voluntaria de esta historia. Durante el juicio a los marinos de Business Track, quedó perfectamente aclarado que dos fueron directamente presionados. Eso es lo que ellos alegaban. Por el entonces fiscal Mateo Castañeda, por encargo de Jorge del Castillo, y de Alan García, para sindicar a personas particulares, a su conveniencia. Eso se dijo en pleno proceso. Una de ellas, mi esposo. Y me hace el caso de memoria. ¿Y qué ordenó la Corte Superior? Que se abriera procedimiento contra Alan García. Y contra Pedro Castillo. Que se abriera. Y se archivó. Con el testimonio de los coaccionados para cambiar su declaración de acuerdo a los intereses de los que los estaban coaccionando. asuntos que tenía que investigarse en un proceso penal. Y nunca se investigó. A mí no me van a contar el cuento, pero sé memoria. Entonces, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de una captura del Ministerio Público por parte del Congreso. Cerróm y sus amigos nos han perseguido, nos tenemos que vender de Soraya Dávalos. Porque si es por persecución, la actual deberían estarla friando en aceite, ¿no? Pero no. Es así esa amiga. Qué raro, ¿no? Qué raro. Muy bien. Nos han perseguido. Vamos a votar en contra. El tema de fondo acá es capturar el Ministerio Público para Patricia Benavides. que en el transcurso de los meses se fue descubriendo varias cosas y le han abierto varios procesos en la Junta Nacional de Justicia. Por ejemplo, que sus tesis no existen. Y que sus asesores, que van por todas partes, ¿no es cierto?, haciendo lobby por ella, no han leído tampoco. Por ejemplo, que retiró a la fiscal que investiga a su hermana. La retiró. Aduciendo, y parecía una razón razonable, baja producción. Y después resultó en la investigación de IDL que tenía una producción magnífica. magnífica. No tenía ningún problema de producción. Mintió a toda la prensa peruana. Ahí van dos. Entonces, la fiscal de la nación, que se siente perseguida, ha decidido atacar a Zoraida Ávalos a como de lugar y garantizarle a los congresistas que con ella todo queda arreglado. Un gesto, digamos, de buena voluntad fue archivar contra 30 congresistas una acción presentada por una ciudadana. Mientras tanto, el Congreso archiva, archiva y archiva denuncias constitucionales presentadas por Zoraida Ávalos contra Edgar Alarcón, contra Chavarri, contra Merino, contra Velázquez, quequen, Carlos Cruz, el actual ministro de salud. Todo eso lo van archivando. Hasta ahora, solo Lucianita y Yesenia Ponce ayer han pagado parto. El resto, para afuera. Y de nuevo, ¿de qué se acusa Zoraida Ávalos? De no haber acusado al presidente de la República cuando lo prohíbe la Constitución en el artículo 117. Ella fue mucho más severa que todos sus antecesores, incluso con Vizcarra. Ella abre proceso contra Vizcarra, lagarta, estupideces, dicen en el Congreso, por Dios. Fulmina a esos trolls, a ver, a los que entran pagados a insultarlos. Ella denuncia a Vizcarra. no puede continuar el proceso, no archiva, no archiva, como hacía Peláez, como hacía Chahís, no archiva, deja abierto el expediente y se reserva para quien está en la Presidenta de la República hasta que deje el puesto. y al día siguiente que deje el puesto se inicia el proceso. Continúa, no tiene que reabrir nada, continúa, pero a los coprocesados se les investiga todo y por eso es que a Castillo al día siguiente que dejó de ser presidente se le podía inmediatamente activar toda la información que la fiscal Zoraida los tenía los expedientes porque habían continuado investigando a los demás. A esa fiscal la han inhabilitado por ¿cómo es? Inacción. Inacción. Y lo decía Gladys Echahís, o sea, de verdad. Tan tan fresco pueden ser, tan descarados. yo le dije a la fiscal que la iban inhabilitar de todas maneras, no porque yo sea una mala persona y le desee lo peor, no, ella lo sabe, la iban inhabilitar de todas maneras, de todas maneras, porque esta no es una discusión jurídica, es una discusión política, intereses políticos, mañana vence, mañana vence el plazo que dio la Junta Nacional de Justicia para tener fiscales supremos de reserva y son del entorno de Patricia Benavides y de Chavarri los que entran, además los que entran, como ustedes comprenderán después de este espectáculo en el Congreso ayer, son los esclavos de Patricia Benavides y los esclavos del Congreso, porque el Congreso te puede votar, te puede votar a patadas y ha sido casi unánime, ustedes no se han dado cuenta, les explico, los miembros de la Comisión Permanente no pueden votar y son 30, entonces de 100 que sí pueden votar, han votado 70 y tantos, 72 me parece, o sea, el 72% del Congreso ha votado a favor de la destitución de Zoraida Ábalos, eso les da una idea de la calidad del Congreso que tenemos y sí hay excepciones, yo lamento, lamento muchísimo ver no agrupados como Anderson o Málaga votando por la destitución de Zoraida Ábalos, absolutamente sorprendente, yo no puedo creer que un asalto al Ministerio Público de ese calibre sea validado por congresistas independientes que pensé que tenían otros valores, lo entiendo en fuerza popular, ¿y ustedes creen que a Patricia Benavides le va a salir gratis lo que ha hecho? no, tiene que ser amable con fuerza popular, con acción popular, con APP, con Avanza País, con renovación, ah, claro que tiene que ser amable, ¿y ustedes creen que el bloque magisterial no cobró ayer? ¿y ustedes creen que Perú Libre no va a cobrar? Miren la foto que publica el periodista de la República, Wilber Huacazzi, la foto de Valdemar bien contento con Patricia Juárez coordinando, ninguno de los dos votan porque los dos son miembros de la comisión permanente, pero coordinaban todo, y cuando inhabilitan a la señora fiscal, se acercan donde Patricia Chirinos a felicitarla, ¿no? Te la bajaste, bien. Los mismos abrazos, hay que decir, cuando se bajaron a tres miembros del Tribunal Constitucional en ese Congreso de 1998, y con mucha pena, y creo que después con gran arrepentimiento, el que condujo esa infamia fue Enrique Chirinos. Miren ustedes cómo es la vida. Veinticinco años después, su hija conduce un atropello a la legalidad en el Perú. Qué vergüenza, de verdad. Exactamente lo mismo. Y el país, tranquilo, tranquilo, porque el maldito crisis es mucho más interesante. Porque los medios de comunicación no están en su tarea. Y su tarea es hacer que el público pueda pensar más y darse cuenta de lo que está pasando en el país. Lean la Constitución por el amor de Dios. Es todo lo que tienen que hacer. Y se van a dar cuenta muy rápidamente de que el Estado de Derecho está siendo abolido todos los días. Y que el Congreso ha tomado todos los poderes. Faltan los siguientes asaltos. Junta Nacional de Justicia, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones. Van por eso. A la Junta Nacional de Justicia ya le pusieron una acusación constitucional. Patricia Chirinos. por emitir un comunicado pidiendo respaldo a la situación aberrante ¿no es cierto? Que significa la destitución por el Congreso de un fiscal supremo que no ha cometido ningún delito, que le han inventado unos delitos. Por eso los quieren destituir a todos ya. Y esa acción no va a esperar pues lo que ha esperado la de Lucianita León con cinco años. No, 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 no. Esa viene rápido. Así que la Junta Nacional de Justicia sabrá lo que tiene que hacer pero lo que tiene que hacer que lo haga antes de que lo destituya ¿no? Porque lo van a destituir de todas maneras ¿no? O sea, a ver, es lo que va a pasar y al jefe del jurado nacional de elecciones le van a aprobar una acusación constitucional en el Congreso contra lo que dice la Constitución y van a tratar de sacarlo a como dé lugar y al jefe de la UMP también porque es parte de la captura de lo mismo es exactamente lo mismo cuando controlen la Junta Nacional de Justicia controlan el nombramiento del jefe de la UMP necesitan controlar eso para repartirse el poder entre los mismos que están ahí en función de los intereses particulares de cada grupo esa es la barbarie y tienen quieren tres años para hacerlo pues necesitan tiempo tres años para hacerlo para el dos mil veintiséis ya de esto no va a quedar nada nada ni la Boluarte necesita también al Congreso para ser protegida porque le ha metido bala pues a cuarenta y nueve personas en el Perú por órdenes de ella y de su primer ministro de sus dos primeros ministros recuperen los aeropuertos a cualquier puesto entonces necesita esa protección va a ser lo que le dé la gana porque están todos todo es lo mismo pero va siendo capturado capturado lo dijo María Carmen Galva en el evento de Vox un grupo ultra derechista español logramos tener el TC nos faltó la Defensoría del Pueblo ya la tienen se la han dado al abogado personal de Blayden Sarrón con los votos de Fujimorismo porque Patricia Juárez con Valdemar Sarrón coordina así que esto no es un tema ideológico cuando le digan los caviares la lagarta eso es una estupidez no no eso es para distraerlos a usted para contratar trolls estos son intereses particulares en un asalto a la democracia que se está dando por cucharaditas todos los días todos los días este es un capitulito a ver ¿les importa algo? no les importa nada ayer se han tirado la educación de todos sus hijos mientras todo esto pasaba sus hijos se han quedado sin la posibilidad de tener buenos maestros a futuro porque los que entren no tienen que dar ningún examen no tienen que tener ningún mérito solo tienen que estar ahí parados tres años y ya están nombrados y nadie va a protestar solo unos cuantos periodistas vamos a decir esto está mal esto es inconstitucional poquísimos pero sí a pesar de todo creo que van a venir tiempos mejores vamos a una pausa ya está con nosotros Zoraida Ábalos inhabilitada fiscal de la nación inhabilitada fiscal suprema que espero sea repuesta muy pronto pero vamos a la pausa y volvemos continuamos con a pensar más con Rosa María Palacios Rosa María ya se encuentra con nuestra invitada la doctora Zoraida Ábalos ex fiscal de la nación Rosa María adelante doctora muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros yo sé que el ánimo no es el el mejor usted ha tenido que escuchar ayer un largo debate espantoso hay que decirlo en términos jurídicos sin embargo la sola audición de ese debate en la corte interamericana a usted le va a dar la victoria basta escuchar lo que dijeron para quien esté evidente que su defensa no necesita más que eso de verdad o sea es cierto pero yo se lo dije hace unos días no porque tenga una bola de cristal ni porque le desee el mal sino porque la decisión no es jurídica es política y es evidente que usted estaba pedida pero usted se defendió mucho estas dos semanas sacó una cuenta de Twitter explicó su caso públicamente y qué lecciones saca de ayer usted cree que ha ganado en la corte de la opinión pública por lo menos buenos días primero gracias Rosa María por este espacio qué lecciones bueno que en este país en este país en realidad no hay democracia de qué democracia estamos hablando si lo que se ha hecho ayer es espantoso o sea es un grave precedente inhabilitar a un magistrado por un criterio jurídico eso ni siquiera como lo dije ayer un criterio jurídico un criterio funcional ni siquiera es susceptible de una sanción de tipo disciplinario mucho menos de una sanción como la que ayer me han establecido y qué raro no mira yo que he denunciado 43 personas altos funcionarios por temas de corrupción y delitos en el servicio de la función ellos tus denuncias archivadas y yo termino inhabilitada es el país de las maravillas tengo acá para que vean el cuadro lo voy a poner en pantalla muy cerquita no se va a leer bien pero lo voy a tener que leer lo leí la otra vez reporte de producción de denuncias constitucionales presentadas por fiscales de la nación del 2008 al 2022 periodo de gestión doctora Gladys Echaiz tres denuncias constitucionales fue todo lo que presenté José P. Gladys una Carlos Ramos cero Pablo Sánchez tres Gonzalo Chavarri cinco Soraya Dávalos cuarenta y tres y a usted la han destituido por inacción así es realmente en el congreso o sea el congreso cree que somos imbéciles es evidente que usted no ha cometido ninguna inacción ahora el problema doctora no es usted es un problema más grande que usted es la captura del ministerio público para Dios sabe que intereses no es usted ¿por qué la señora Benavides consideraba que usted era su enemiga? eso es algo que hay que entender porque usted es una fiscal de civil no de penal usted ya no es fiscal de la nación no lo iba a volver a hacer lo que quería hacerlo ¿por qué la considera su enemiga? ¿por qué manda asesores a hacer lobby para que la destituyan? a ver primero solamente una tingencia ahí dicen cinco denuncias que presentó Gonzalo Chávez no cinco presentó le devolvieron tres porque ni siquiera las había firmado o sea que quedan dos en realidad dos hecha esa tingencia de paz ¿por qué? ¿por qué la señora es mi enemiga? bueno yo creo que esto viene de tiempo atrás ella y su hermana porque su hermana a mí los trascendidos como yo dije en la junta de fiscales del día el primero de junio en este mundo globalizado en este mundo de las redes todo tenderas y me llamaban y me decían que ella y su hermana ECMA estaban haciendo campaña en contra mía y estaban mandando a sus asesores ¿no? a sus coordinadores parlamentarios a efectos ofrecer ofrecer archivos ¿no? ustedes han visto ayer la relación de los congresistas con procesos que han votado en contra pía ah sí doidito claro entonces eso se debe creo tiene algo uno de los orígenes puede ser el tema de la carpeta fiscal de su hermana que llegó cuando yo era fiscal de la nación y ella era adjunta suprema de aredema o sea era la única fiscal adjunta suprema de más de 8000 fiscales que somos que tenía la calidad de adscrita al despacho de la fiscalía de la nación o sea cuando yo llegué no la pude sacar la tuve que tener ahí porque era adscrita a la fiscalía entonces la hermana de la señora Benavides no 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 la doctora Patricia Benavides era adjunta suprema pero estaba con el nombramiento la única que tiene ese nombramiento de adscrita al despacho de la fiscalía de la nación o sea la tenías que tener ahí y ella tenía hace 11 años un cargo de aredema que hacía ahí o sea todas las denuncias contra jueces y fiscales a nivel nacional pasan por la mano del fiscal de la nación para la autorización del ejercicio de la fiscalía ella estaba a cargo de esa oficina pero ella tenía un grupo de personas que le hacían los proyectos dice que ella revisaba y ella no firmaba no no y lo mandaba al despacho de la fiscalía de la nación 11 años ese fue su trabajo tenía carro chofer y todo así encontré yo la situación cuando en en abril de 2021 llega la carpeta de su hermana la carpeta y me avisan de que está llegando a aredema la carpeta de su hermana por si acaso porque como la doctora estaba a cargo de esa oficina por si acaso me avisa y yo digo de ninguna manera que entre a ese despacho que pase a mi despacho yo ya veré ella viene al día siguiente y me dice doctora pero yo soy una mujer honesta con ética yo igual si sea mi hermana sea mi prima no doctora le dije no porque usted la estoy protegiendo más bien denme las gracias porque un trascendido de que usted va a tener que ver esa carpeta si hay conflicto de interés bueno y por esas cosas del destino Rosa María esa carpeta llega el 28 de abril pero el 14 de abril había habido una modificación al artículo 454 del código de procesar penal en tanto que ya el fiscal de la nación en temas de organización criminal o aquellos investigaciones al amparo de la ley de criminalidad organizada ya no tenía que firmar autorizar el ejercicio de la acción penal el fiscal de la nación entonces se lo remito a la doctora Bexabé Revilla para que sea ella y eso lo toman como que o sea yo lo he mandado eso como organización criminal la investigación vino así esa investigación data del 2018 entonces ¿qué pasa ahí? lo grave esto te quiero contar para que todo el mundo lo sepa lo he dejado sentado en actas en la junta de fiscales no me quiere dar exacto la doctora cuando se entera que el expediente lo va a llevar la doctora Bexabé Revilla viene a mi despacho yo era fiscal de la nación ese entonces y me dice que ¿qué tiene esa mujer? ¿qué tiene esa señora contra su hermana? y yo le digo ¿pero qué va a tener? la doctora no ha buscado esa carpeta yo no iba a saber que tiempo después iba a ser nombrada fiscal suprema y fiscal de la nación y ahora entiendo por qué cuando entra en julio lo primero que hace en el mes de julio que es nombrada el año pasado es sacar a Bexabé Revilla ¿no? obstaculizando el trámite porque justo la doctora Bexabé Revilla llevaba la carpeta de su hermana doctora usted se da cuenta que el testimonio que nos acaba de dar y es verdad lo va a dar ante la junta nacional de justicia lo voy a dar y es más cuando yo digo esto en la junta en la junta de fiscales supremos la doctora se queda muda no me contesta el que cae otorga y que quede constancia en autos dije ¿no? y ese es el acta que no no ha transcrito ordenado que no se transcriba lo que yo dije y ha ordenado que no se me dé el audio cuando yo por haber participado toda la vida pedía mis audios y yo tenía los audios ahora que se lo pida por escrito se lo pedí por escrito ahora que no que lo van a ver en la próxima junta el tema de la entrega de audios no es un tema de junta doctora pero da lo mismo si le entregan el audio o no porque es su testimonio es un testimonio así es y usted va a ir a la junta nacional de justicia que está investigando la destitución de la fiscal Revilla y les va a contar que en el 2018 la fiscal adscrita a su despacho le dijo que no podía mandar ese expediente donde la fiscal que por qué no no que por qué que tiene esa señora esa mujer en contra de mi hermana doctora yo no sé que tiene lejos estaba yo de avisorar lo que iba a venir después ¿no? es más yo a ese entonces yo no sabía lo que después la doctora Bexabé Revilla contó de que también ha habido su despacho porque yo no había conversado de esto claro porque ese testimonio de la doctora Bexabé Revilla es muy importante y por eso se abre la investigación yo he sufrido presiones de la hermana y ahora usted nos está corroborando y yo te digo que los trascendidos que yo tengo y los trascendidos que yo tengo es que la hermana también ha estado yendo o haciendo campaña en contra de mí entonces ahí tienes una razón pero esa razón ¿por qué no nos la contó antes? porque recién la he contado en junio o sea en ese momento te juro yo nunca había conversado con Bexabé Bexabé nunca me contó a mí del tema que también había ido a su despacho porque no hablábamos teníamos tanto trabajo ¿no? pero lo he contado en junta para que se sepa bueno yo entiendo que esa es la motivación de la fiscal una de las motivaciones otra es que en la junta bueno le soy antipática ¿no? porque no le hago la pena en nada no ella le dijo que la junta nacional de justicia quería ponerla a usted ah dijo que la quieren sacar a ella y me quieren poner a mí nada más alejado de la verdad porque lo he dicho en varias oportunidades en la junta tanto la que habla como Pablo Sánchez hemos dicho ya hemos sido fiscal de la nación que ahora somos tan poquitos que sean los que siguen el doctor Juan Carlos Villena o la doctora Delia ya verán ellos ¿no? entonces y ahí dice a mí la junta yo tengo 19 19 investigaciones en la junta por acto solamente de gestión y ahí es donde yo le digo disculpe eso no es acto de gestión porque si vamos a ver claro usted tiene una investigación por el caso de la doctora Bexar amén de que también tenía la de las la de la tesis y todo la de las tesis que nadie ha visto entonces ahí es donde yo cuento yo cuento en la junta esto a mis colegas ¿no? Dios mío bueno muy bien entonces esas son las motivaciones de la señora Patricia Benavides en el congreso hemos encontrado múltiples motivaciones por ejemplo el señor Vladimir Cerrón que es muy transparente en estas cosas ha dicho que usted ha perseguido a su partido entonces lo cual es absolutamente contradictorio con la razón por la cual la están inhabilitando porque en teoría usted no ha hecho nada contra Castillo y resulta que el líder del partido que llevó a Castillo dice que vota contra usted porque usted nos ha perseguido interesante ¿no? primera connotación impresionante y lo dice abiertamente en Twitter nos ha perseguido la destituimos eso también para la corte interamericana digamos es oro es oro probatorio dice Dios mío ¿cómo reconstituyen pruebas a favor de esta señora? bueno oro y el resto a ver ¿qué pasa con el resto? ¿por qué Gladys Echahí por ejemplo discúlpeme con tremendo rabo de paja en esta materia ¿por qué Gladys Echahí? ¿qué pasó en el pasado? usted es fundadora de la fiscalía ella también ¿qué pasó? se empezaron desde chiquitas ¿cuál es el problema? no el día que yo juramento el día que yo mi primera soy nombrada el 20 de diciembre del 2013 nombrada fiscal suprema titular en el 2013 y mi primera sesión mi primera sesión fue un 5 o 6 de enero del 2014 como fiscal ya titular integrante de la junta de fiscales y lo primero que la doctora dice cuando entramos ella ya no era fiscal de la nación era José Antonio Peláez acá la doctora Valos no puede estar pero así con ese gesto ella no puede estar culpa de ella decidia de usted doctor doctor este doctor Peláez Peláez así le dice ¿no? o sea culpa de decidia mía culpa de ¿no? y yo digo ¿por qué no puedo estar? me pregunto y es porque dice que yo no tengo mi no he sido decidada en el despacho donde estoy entonces y se ponen y votan ahí de que me tengo que ir pero entra el debate y yo les digo y ella dice ya ve como el doctor Carlos Ramos y el doctor Gonzalo Chavarri fueron nombrados por el Consejo Nacional y acto seguido sale su designación como supremo entonces yo levanto la mano y digo pero hay una diferencia bien grande el doctor Carlos Ramos y el doctor Chavarri cuando fueron nombrados ellos eran superiores fiscales superiores y fueron nombrados por el Consejo Nacional Supremo y había que sacar una designación cuando yo fui nombrada yo ya era fiscal suprema provisional yo ya tenía un despacho supremo por lo tanto no necesitaba designación lo que la ley me exigía era solamente mi juramentación ante el Consejo y yo ya lo había hecho entonces pero se tiran para atrás y dicen bueno que me quede y empieza así con el pie alto y después dicen que yo me debo ir al jurado al jurado nacional pero sin embargo hacen la votación pero hacen la votación y los tres la mayoría vota para que se vaya Carlos Ramos ninguno en la primera votación vota para que me vaya yo entonces yo digo que tal la incongruencia dicen que me debo ir yo porque si yo votaba para que me vaya yo y era mayoría me tenía que ir calladita porque se obedece el acuerdo de junta pero no votan porque se vaya Carlos Ramos entonces sí es verdad ahí a mí me molestó mucho la actitud de la doctora entonces en la segunda votación yo voto para que se vaya ella y ella vota para que me vaya yo pero fue el único voto que tuve para que me vaya yo entonces se molesta porque se va al jurado ir al jurado no es ninguna no es un acto en el poder judicial bueno usted sabe que en el ministerio público entre fiscales supremos ir al jurado es ir a lo de cero ahora hay hay fiscales que lo han disfrutado muchísimo y al contrario es una experiencia en el poder judicial hasta postulan para ir al jurado porque 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 eres el presidente entonces tiene más atractivo pero en fin entonces con la hecha ahí la historia es vieja viene de atrás pero yo yo pienso cosa María que somos ya personas adultas y tú no puedes usar el cargo que te da la nación como instrumento de venganza no no evidentemente pero estoy tratando de entender porque hay motivación al bloque magisterial me queda clarísimo que ayer les dieron su posibilidad de no dar examen ellos van a votar por lo que les digan pero hay un interés anterior y superior a las pequeñas vendetas personales porque entienda que no votan ayer los miembros de la comisión permanente que son 30 y de los 100 que sí votan más de 70 han votado o sea el 70% del congreso en realidad votó por su destitución eso es una mayoría enorme y para alcanzar esa mayoría enorme tiene que haber una voluntad mucho más grande detrás acuerdo y usted empezó diciendo esto ya no es una democracia así es cuál es esa voluntad detrás la grande la que realmente está buscando algo más mira yo siempre he dicho que esto es vendetta que esto es venganza las 43 denuncias que he presentado me han abierto y ojo son 43 denuncias sin sesgo político ustedes revisen ah no no hay de todo la gran mayoría y la gran mayoría archivadas archivadas mira tú entonces cuando tú presentas denuncias como esas o sea te generas te abres te abres enemigos muy grandes lo que quieren es un fiscal que no vea un fiscal que el carpete que diga que eso lo vea el que sigue yo no hice eso yo trabajé 43 denuncias o sea sin miedo después la vamos a leer de nuevo para que la gente como también archivé algunos casos cuando no había se archivaba pero cuando había elementos tenía que denunciar o sea a mí me pago un sueldo ¿no? para que yo y ahora el pretexto que han encontrado es de que no investigué a castigo estoy demostrando y con datos objetivos que abrí dos carpetas pero qué cosa es lo que dijo la doctora la dice chay si fue ella la que empezó pero ella abre y cierra yo nunca cerré la investigación nunca la cerré y eso lo sabe la dice chay porque es abogada es un fiscal que no sea las dos lo único lo único que hice fue con respecto al expresidente suspendo las diligencias pero Rosa María tú eres abogada qué diligencias acaso Pablo o la doctora Patricia pudieron hacer una diligencia no se podía o sea lo único que puede es llamarlo a declarar y que él dice que sí o que no y cosa que hizo claro pero sin embargo pero sin embargo Rosa María yo sí lo traje a declarar porque mi estrategia fue otra mi estrategia fue primero traerlo como testigo como testigo tú sabes que conforme a ley no se puede negar y como testigo incurrió incurrió en serias contradicciones y por eso es que me da elementos a mí para abrir la investigación o sea esa fue la estrategia porque cuando uno investiga no es pues que sale la noticia y yo tengo que el día siguiente como mesa de partes abrir la investigación tengo que hacer actos de corroboración y mi estrategia fue primero empiezo por los altos funcionarios y el entorno cercano eso me va a dar elementos para llegar a él doctora usted es una fiscal en lo civil ¿verdad? constitucional usted no es ya no tiene ningún poder penal o sea no va a acusar a nadie penalmente ¿por qué tienen que sacarla? eso es lo que todos tenemos que saber al margen de las vendetas porque cada uno pone su venganza como quiera y hay muchísimas contra ustedes eso está clarísimo ¿por qué tienen que sacarla? ¿por qué la urgencia de sacarla? porque hay que poner en mi lugar hay que llenar mi espacio con una persona dúctil ¿no? una persona que que le haga el amén a la señora y ahorita hay tres ¿no? que están pero tienen un plan B si no le funciona el plan A de esas tres esas tres personas que ya saben quiénes son la primera es la doctora Yanina Tapia Junta Suprema y gente así del entorno más cercano al doctor Gonzalo Chavarri el segundo es el doctor Franklin que ya ha nombrado Supremo y que ve el caso Cuellos Blancos ¿no? y el tercero es el doctor Uriel que ya trae como Supremo lo promueve y que le archiva el caso de la hermana o sea si no es con uno de los tres también tienen la otra posibilidad el plan B ahora hay un proyecto para que los provisionales puedan integrar juntas de fiscales nunca un provisional ha integrado juntas de fiscales solamente los titulares pero ahora aprovechando un proyecto que yo presenté en otras circunstancias cuando estábamos Pablo y yo solos y no podíamos claro y no podíamos hacer junta y los casos se estaban prescribiendo porque tú sabes que conforme a la ley de procedimiento administrativo tiene que haber colegiado cuorum entonces yo presenté ese proyecto y nunca me hicieron caso y ahora que ya estamos completos lo activan activan la ley sacan la norma y ahora o sea si no es por el plan A sale por el plan B pero completan la junta y de repente se van a como a mí me dijeron que ese asesor robusto que había ido a pedir el voto había dicho que ellos se quedaban hasta el 27 creo dos años más muy bien eso está claro se quieren quedar hasta el 27 ahora ¿por qué el congreso quiere que se queden hasta el 27? ah pero obvio ¿no? obvio yo creo que obvio mucho 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 sueldo ¿no es cierto? mucho niño obvio ¿tú crees? es más claro el agua ¿no? de lo que está pasando claro mira Rosa María yo en mi gestión yo no instrumentalicé en el sistema de justicia o sea en el medio estuve por eso es que me gané críticas de aquí de allá desgraciadamente cuando tú ejerces este cargo titular de acción penal es bien difícil porque siempre tienes que dar la razón a uno y a otro no pero no van a decir yo nunca hice una llamada nunca hice una llamada en un fiscal para que le ayude para que saque así o sea jamás los casos a mí lo que me preocupa es eso los casos de Patricia Benavides están caminando en la Junta Nacional de Justicia pero la Junta Nacional de Justicia también está en la mira en la mira es más la señora Patricia Chinó ya presentó una denuncia constitucional porque sacaron en un comunicado en apoyo a usted en realidad apoyo a un principio que nadie puede ser destituido por sus opiniones jurídicas bueno ya le pusieron una acción de inconstitucionalidad y los van a destituir si no se apuran los van a destituir el problema es que no se han empezado conmigo mira lo que ha pasado ayer anoche o sea yo tengo ahora que ver mi oficina yo tengo 42 años trabajando acá comprenderás libros papeles ayer estuvieron gente trabajando conmigo y al salir uno de mis fiscales le han agarrado la mochila para revisar que tiene nunca había pasado eso ahora esto parece la gestapo yo no sé qué va a pasar ahora no sé si ya salió mi resolución porque yo tengo que hacer mi entrega de cargo así es pero yo lo de ayer lo tomo como una hostilización porque ya han cambiado la seguridad que tengo afuera y están revisando a las personas que han estado trabajando conmigo revisándole las cosas que tienen jalándole la mochila bueno ya sabemos que lo mando a hacer no va a permitir que usted salga con dignidad no o sea tampoco le van a hacer una despedida no va a pasar yo no espero que me haga una despedida a ver el límite de tiempo que le falta para jubilarse cuánto tiempo más tenía usted en el ministerio tres años tres años la corte interamericana y usted lo planteó ayer podría intervenir directamente porque el tribunal constitucional todos sabemos va a ser adverso y por algo más lamentablemente los amparos en el poder judicial que es lo que correspondería no van a avanzar a la velocidad que usted quiere yo el lunes tengo por si acaso para que se entere todo el mundo audiencia para un amparo que ya tiene nueve años en el poder judicial te entierran en un juzgado y te dejan ahí así es yo presenté un amparo yo he presentado un amparo en agosto del año pasado Rosa María contra esto aló sí presenté un amparo y una medida cautelar rechazaron la medida a Pelé y hasta ahora está durmiendo el sueño de los justos o sea yo no voy a encontrar justicia acá no voy a encontrar justicia qué fuerte que lo diga la exfiscal de la nación usted nos ha dicho dos frases muy fuertes hoy día esta no es una democracia y yo no voy a encontrar justicia no o sea si la fiscal de la nación no puede encontrar justicia entonces que nos quedan los demás así es cómo va a llegar a la corte o sea tiene que ir a la comisión en primer lugar y presentar su caso así es y pedir prácticamente auxilio y eso se va a hacer en esta semana estoy evaluando estoy evaluando quiero hacer las cosas bien estoy evaluando porque también acuérdate que también el antejuicio también me han denunciado por demora por demora bueno yo espero que los jueces que tengan que investigar esto que le toca al doctor Checkley y probablemente a la sala de los dos de San Martín lo archiven de plano no no creo que se presten a una barbaridad así espero pero la destitución es la medida que le interesa al Congreso es la medida para rellenar su sitio con una persona afín a Patricia Benavides que a su vez es afín al Congreso porque no hay otra explicación porque lo que hemos estado discutiendo es eso esto es un conjunto de venganzas pero una captura del Congreso del Ministerio Público para sus fines por eso no hay democracia porque no hay separación de poderes entonces para que usted pueda avanzar rápidamente y lograr su reposición esta tiene que darse antes de que se cumplan tres años porque si no simplemente por límite de edad su carrera ha terminado mira si yo soy difícil pero es penoso lo que ha pasado pero yo quisiera que esto que ha pasado conmigo sirva para que la ciudadanía reflexione de lo que en realidad está pasando eso es el tema el tema es el problema por eso es que yo siempre decía cuando me decían la junta la está ayudando no la junta nacional no me está ayudando a mí la junta nacional han salido porque se dan cuenta que están invadidos sus fueros y si tú no defiendes sus fueros quién los va a defender dios santo entonces yo lo que quisiera es lo que me ha pasado a mí sirva para que la comunidad y la ciudadanía tome conciencia de lo que está pasando en el país en realidad de qué democracia estamos hablando democracia es ¿no? con pesos y contrapesos democracia sin un sistema de administración de justicia fuerte no es democracia y aquí lo que se está lo que se está averazando lo que ayer ha pasado es qué autonomía y qué independencia estamos hablando cuando están cuestionando tu criterio funcional de aquí en adelante los fiscales supremos los vocales supremos mucho miedo porque cada vez que yo hago algo que no les gusta al poder retorno al político mira lo que te puede pasar ese ha sido ese es el problema yo quisiera que eso sea lo que la gente entienda para que el peligro entienda a quién denunció usted en el 2018 en adelante voy a leer la lista por favor atentos ¿ya? Pedro Gonzalo Chávarri Roberto Biaira ¿se acuerdan del congresista Biaira? bueno eso sigue en trámite Guido Aguila Jorge Andrés Castro Bravo por conclusión esa se archivó Becerril se archivó Héctor Virginia Becerril hay una en trámite otra obviamente Edgar Alnor Alarcón Tejada Velázquez Quezquén y José Marvin Palma Mendoza se archivó Lisbeth Hilda Robles Uribe por conclusión sigue en trámite y este es un caso de muchas sueldos también ojo desde el 2020 y nadie lo denuncia por demora y el congreso no lo ha procesado no hay demora César José Inostrosa Tomás Aladino Galvez Julio Atiro Gutiérrez Pebe Orlando Velázquez Benítez a esos les declararon en una primera instancia en esta carpeta haber lugar a formación de house con excepción de Tomás Aladino Valves luego en Galalar Consolito esa se archivó también era por peculado el archivo este congreso y la acción dice muy bien César Inostrosa Pariachi por cohecho activo pacífico otra contra Edgar Alarcón por enriquecimiento ilícito otra contra Daniel Enrique Salaberry por peculado otra contra Clemente Flores Vilches también congresista por cohecho pasivo impropio se archivó otra contra Ángel Javier Velázquez que es que se archivó Henry Vázquez César Henry Vázquez Sánchez se archivó también el actor ministro de salud Jorge Luis Benjamín Romero Castro se archivó César Milton Campos Ramírez todo por conclusión se archivó César Inostrosa Pariachi de nuevo Casoticona Ese Ese todavía Ese todavía está por verse Aldo Martín Figuero Navarro Martín Vizcarra Cornejo que por supuesto que le abrió por peculado tráfico de influencias y otros eso de que no le abrió es mentira a él le gritaban lagarta esa gente está enferma si ella lo acusó en fin Jorge del Castillo Galvez concusión falsedad genérica y falsedad ideológica se archivó César Inostrosa Pariachi Casorrici cohecho activo específico ahí sigue esperando Yesenia Fonse Villarreal de Vargas mire ayer finalmente denunció el 2019 cuatro años después y le acusaron de lentitud a la doctora muy bien pero Pablo Kuczynski Gordat y otros tráfico de influencias agravado Enrique Javier Mendoza Ramírez cohecho pasivo Rosario parece hay reconcusión todos estos son congresistas ministros estamos hablando de gente del alto nivel del estado Manuel Antonio Merino de Lama Anteo Flores Salados y Gastón Rodríguez ese archivo el congresista Cabero que votaba por la inacción de la señora ayer se ha hecho justicia votó por él él presentó el archivo de Merino y sus amigos el caso Brian Inti el caso de Brian Inti claro lo archivaron en el congreso dos muertos lo archivaron en el congreso y una persona que quedó inválida ah no claro más los heridos y todo lo demás claro quieren ahora archivar Dina Volvarte no va a decir una palabra porque quiere que el archivo de los 49 muertos obviamente César Inostroso Apariachi Martín Alejandro Hurtado y Guido Aguila hay varias contra contra los miembros del CNM ¿no? Sergio César Aguila Grados Sergio Vannoguera Salas dos más contra César Inostroso Apariachi hay varias archivadas también luego tenemos Luciana Miliaras León Romero por fin ¿ya? César Inostroso Apariachi otra más y dos más Percy Eloy Alcalá Mateo nada nada Orlando Velázquez Benítez César Aguila Grados Sergio Noera Ramos nada César Inostroso nada que es la última del 2020 y Nelson Chac a él Cecilia Archivaro el 24 de mayo con lo cual de toda la gente que usted ha anunciado Luciana León Yesenia Ponce algunas pocas contra César Inostroso y creo que ninguna o una la más chica contra Chávarri eso es todo doctora eso es todo todas sus investigaciones su trabajo usted que es lentita que no tiene acción ¿no? eso es todo entonces miren saben que chicos el que tenga ojos que vea pues no ya como dice la Biblia esto ya que más les voy a explicar acá hay un conjunto de intereses particulares venganzas otras cosas y un interés más grande que es el que le importa a todos los peruanos de copamiento del ministerio público para atender los intereses particulares ahora ¿cuáles son los grandes intereses particulares en juego? vamos a hacer una pausa de 10 segundos y regresamos porque esa no es el área de la doctora la doctora es el área civil pero los grandes intereses en juego están en el área penal hay un detalle adicional yo por error mío por carrera la doctora está actualmente en una sala penal segunda en la segunda suprema penal ha hecho mucha en su carrera en civil constitucional y administrativo que ojo es la parte más difícil del derecho pero en fin pero ahora está en una sala penal y lo que pasa es que el caso de la hermanísima si llega a la fiscalía Pablo Sánchez y Pablo Sánchez se inhibe le tocaba a quién a la doctora Zoraera Ábalos wow o sea cómo hacemos para sacar a la fiscal que va a ver tu caso ah la inhabilitamos en el congreso wow con razón hacía campaña de la hermana contra usted también qué horror dios mío miren si quieren saber sobre el caso de la hermana lean las crónicas de IDL y de un delincuente llamado Huevo es impresionante no vamos a entrar ahí hoy día porque no hay tiempo pero sí yo le preguntaba por lo más grande varios políticos muy importantes tienen causas penales en marcha y estamos hablando claramente de Keiko Fukimori Keiko Fukimori tiene en este momento un juicio oral que se abre con gran protagonismo de la fiscalía yo he sostenido siempre y eso es una opinión jurídica personal y la sostengo desde el 2014 que ahí no hay lavado de activos porque las donaciones de campaña no son per se lavado de activos son delito las ilícitas desde el 2019 recién va a haber un debate jurídico este acercamiento de la fiscal Benavides al congreso no pone en peligro la posición de las fiscalías anticorrupción en el caso de Keiko Fukimori doctora se acaba pensando sí estoy pensando bueno lo único que yo sé es que hay muchas cosas que hay que investigar Rosa María por ejemplo si tú te pones a ver el caso de la hermana por qué la hermana tú acabas por qué la hermana yo también decía por qué hacía campaña ese caso fue abierto hasta donde yo sé por 36 meses 36 meses sin embargo el doctor Uriel Terán lo archiva al año 5 veces sin que nadie se lo pida eso no te da que pensar ah no si sin que nadie lo pida no no claro ya no ya ojalá todos los fiscales archivaran así los casos que no tienen sentido ah sí otro detalle nunca hay por ejemplo investigaciones periodísticas que han dicho una de ellas era de que la hermana tenía un edificio que no había declarado habría que confirmar pero nosotros como cuando estaba en la Fiscalía de Nación ante esos casos acuérdate que solamente el Fiscalía de Nación ve enriquecimientos ilícitos que yo sepa no se ha abierto ninguna investigación mínimo para confirmar o desvirtuar ¿no? nada 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 pero regreso a los casos anticorrupción gran protagonismo y el Fiscal Vela es muy cercano a la Fiscalía de Navidad y lo he visto participar en todas las presentaciones de ella pero ella está negociando en otro nivel no conozco mucho el caso pero intuyo algunas cosas déjame que me documente muy bien porque estoy tratando de buscar las verdaderas razones razones sí 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 fíjense o sea a ver yo ayer ponía el paralelo para que la gente entienda la destitución de la Fiscal Zoraida Ábalos es equivalente a lo que hizo el fujimorismo sacando a tres vocales del Tribunal Constitucional en el año noventa y ocho es exactamente lo mismo es exactamente de ese nivel y eso termina con una resolución de la corte interamericana que repone a los tres vocales pero demora en ese caso se tuvo que volver a la democracia para que pudieran ser restituidos ellos sabían que iban a ganar de todas maneras yo recuerdo a la doctora Delia Revolver me decía pues si vamos a ganar de todas maneras no hay forma de perder en la corte interamericana porque este es un abuso es una arbitrariedad absoluta rompe todas las reglas de la democracia pero es el mismo caso los destituyeron por sus votos yo espero un fast track en la corte interamericana para que a usted la restituyan pero ojo hay un proyecto en el congreso del señor Montoya para que nos salgamos de la corte interamericana además no ha sido tan apoyado pero si esta dictadura como usted dice en la que estamos caminando continúa probablemente ese proyecto se apruebe así que apúrese con la acción mientras tanto nosotros como dicen vamos a seguir investigando qué es lo que se ha negociado por su cabeza porque la cabeza de un fiscal supremo vale mucho tiene que haberse negociado este ojo no es el caso de Chavarri no es el caso de este víctor raúl rodríguez montesa no es el caso de tomás aladino alves que estuvieron involucrados directamente en un caso de corrupción y que fueron destituidos por la junta de la ciudad de justicia este es un caso político y mientras más se profundice en la razón por la cual el 70% del congreso votó contra usted más sabremos de las verdaderas razones por las cuales se está destruyendo la democracia en Perú y una cosa final usted tomó la decisión de defenderse activamente en redes sociales en los últimos 15 días mi pregunta es por qué se demoró tanto sí mira yo lo que quiero que entiendan es acuérdate las circunstancias en que yo asumo el cargo de un día para otro en el 2019 yo no tenía ni equipo yo tuve que trabajar los primeros meses con la gente que dejó el autor Gonzalo Chávar ¿no es cierto? es muy difícil acá tener equipos porque los sueldos en la parte administrativa son bajísimos y gente que tú quieres de nivel no quiere venir tenía la gran mayoría hay un grupo hay un buen sector de fiscales también que apoyan al autor Chávar y al autor Víctor Raúl o sea es difícil porque de acá mismo te jalan la alfombra ¿no? y después de los tres años de gestión tuve dos años de pandemia dos años y el cargo de fiscal de fiscal de fiscal de la nación disculpa es un cargo sumamente cuando eres presidente de la corte de su programa tu labor es netamente de gestión el fiscal el fiscal el fiscal de la nación tiene que hacer labor no solamente de gestión nombramiento hasta vacaciones tienes que dar tú y tienes que ver todo el tema de denuncias constitucionales enriquecimiento ilícito aredema todas las denuncias contra jueces y fiscales de paz hasta arriba jueces a nivel nacional los tienes que ver tú o sea no te daba tiempo para estar contestando y estar trabajando y encima tenías todos los días congresistas gente es bien difícil ahora me ha sido más fácil porque ya no estoy en ese cargo y de repente sí mirando hacia atrás digo debía haber comunicado más debía haber dicho de un principio que la investigación que hice contra contra Vizcarra porque no le inicié con castigos fue contra Vizcarra yo senté un precedente 46 páginas 82 considerandos y marqué estándares y esos mismos estándares lo tenía que volver a repetir porque los precedentes se cambian en función a hechos no a personas pero nunca dejé de investigar yo creo que senté un precedente histórico de aquí en adelante y yo no permití que ese caso caiga en impunidad o que caiga en prescripción se investigó prueba de ello es que a Vizcarra lo pude denunciar y cuando la doctora presenta las carpetas sus seis carpetas porque yo me dejo el cargo en marzo y siguen sucediendo hechos ella presenta las carpetas que yo inicié puente Tarata biodiesel y ascensos irregulares ella las presenta son mis carpetas son las que yo inicié el caso el caso vacunaguey contra el expresidente Vizcarra todas las diligencias que ella son mías son yo las trabajé pero terminé el 29 de marzo y no había llegado un documento importantísimo que era la declaración del embajador de la China y eso no me permitió terminar pero ella no ha hecho ni una sola diligencia y con eso ha trabajado o sea que no me digan que no investigué que no me digan que yo era vizcarrista pero hubo una campaña y misericordia del expreso Willard que todos los días expreso Willard la razón la abeja el mismo ecosistema que persiga periodistas y la misma mentira y la misma mentira de siempre yo siempre decía cuando no te encuentran actos de corrupción porque si yo tuviera un acto de corrupción me lo hubieran sacado cuando no te encuentran actos de corrupción ¿sabes qué cosa hay que hacer? hay que desprestigiarte hay que desprestigiarte cuando escuché ayer el debate pensaba esto si a esta señora le han rebuscado hasta los bolsillos y esto es todo lo que han encontrado es casi como si te hubieran puesto una condecoración sí bueno mucha suerte ante la corte interamericana esperamos que esto se resuelva rápido aunque sabemos que la corte es lentísima porque primero hay que pasar por la comisión pero si la comisión entiende que esto es un caso de emergencia sí hay medidas extraordinarias que se pueden solicitar y hay cautelares de la corte entonces es evidente que en ese escenario no está jugando el congreso pero para que la corte no tenga cautelar demora ayer al salir al salir del congreso había un grupo como de 30 personas insultando y tirando piedras se habían puesto en diferentes lugares para insultarnos cuando yo pasé con el Carlos tirando claro lo que pasa es que temían yo creo que hubiera habido una reacción popular como la que hubo en el 98 no ha sucedido eso o una reacción popular en defensa de los fiscales como sucedió contra Chávarri no ha sucedido eso a mí me sorprende en fin el público ahorita está embrutecido viendo al maldito Cris y no veo otra cosa que no sea el maldito Cris desayuno almuerzo y comida pero es un hecho significativo y eso además le puede ayudar a una cautelar si hay un grupo de gente que le está tirando piedras eso ayuda mucho más en una cautelar ante la corte interamericana yo espero que la corte sepa lo que está pasando en el Perú que lo sabe y que le den una cautelar ojo hay un precedente y son los cuatro miembros del tribunal constitucional que fueron rescatados por la corte cuando el congreso estaba a punto de destituirlos también y ustedes recordarán el incidente eran cuatro magistrados que decidieron que el caso el frontón tenía que continuar ese es el tema porque así lo había ordenado la corte interamericana bueno los quisieron destituir con un engaño y al final del día la corte falló una cautelar y le dijo al congreso que no toque a los magistrados yo espero que también si bien no hay un caso dentro del cual pueda resolverse en el caso de ellos si hay un caso dentro del cual podría resolverse yo espero que la corte le pueda dar una cautelar y que puedan restituirla lo antes posible gracias doctora por haber estado con nosotros muchas gracias y yo creo que me ha dado un par de titulares tremendos en el Perú ya no hay democracia es un titular tremendo y el otro es que Patricia Benavides la buscó en el 2018 en el 21 y le habló y le habló de la fiscal Revilla creo que la Junta Nacional de Justicia haya escuchado esta entrevista también muy bien muchas gracias doctora muchas suertes y esto ha sido todo por hoy nos reencontramos el día de mañana compartan este programa sobre todo compartan esta entrevista porque creo que van a entender mucho mejor lo que está pasando en el Perú Abel alguna pregunta del público bueno mucha indignación Rosa María y lo que nuestra audiencia se pregunta es que se puede hacer ante esto ante este atropello exactamente lo mismo compartir esta información y protestar por ella lo que hemos hecho en el Perú siempre cada vez hemos recuperado la democracia la democracia en el Perú no es un regalo de Estado la democracia en el Perú siempre ha sido conquista de los peruanos quieren tener democracia tenemos que luchar por ella muy bien Abel nos vemos hasta mañana nos reencontramos mañana Rosa María a las 8 de la mañana con otro programa compartan este programa esta entrevista y suscríbanse al canal de YouTube de Radio Santa Rosa cuídense mucho mañana 8 de la mañana chau hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios